Era una fiesta muy linda donde te fuiste a bailar Sin querer nos encontramos y te quise saludar De pronto tú me miraste fingiendo haberme olvidado Y en tu sonrisa forzada supe que te habías casado Y toda la noche bailaste con él y tus ojos miraban fingía mover Yo no pude saber si era dicha o dolor recordando mi primer amor Para besarme te alzabas en la punta de los pies Yo tenía quince años más te dije dieciséis Para volver a tu casa buscabas mi compañía Volvíamos de la escuela sin tener miedo a la vida Y toda la noche bailaste con él y tus ojos miraban fingía no ver Yo no pude saber si era dicha o dolor recordando mi primer amor Sabes mi amor siempre te recuerdo Por ser mi primer amor Los domingos a la tarde yo te invitaba a pasear Noviecita de mi infancia sueños de orillas del mar Fueron castillos de arena cosas que el tiempo llevó Pero siempre la recuerdo por ser mi primer amor Y toda la noche bailaste con él y tus ojos miraban fingía no ver Yo no pude saber si era dicha o dolor recordando mi primer amor Y toda la noche bailaste con él y tus ojos miraban fingía no ver Yo no pude saber si era dicha o dolor recordando mi primer amor Y toda la noche bailaste con él y tus ojos miraban fingía no ver